Marty, espérate, ¿sabes qué? Hemos estado haciendo esto, ¿qué? ¿23 años? ¿Tú y yo? Sí, tú y yo, pero yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cuál? ¿Qué pregunta? Mira, no es sobre nosotros, cálmate. Nunca fue sobre nosotros. Pero, ¿cómo se siente estar parada al lado de Superman? No, tú eres lo máximo, sí. No, ¿qué pasa? ¿Y qué tal Wonder Woman? Ah, pero es que tú eres hermosa, esa es la cosa. No, no, tú sí eres super Wonder Woman eres, la mujer maravilla. Bien, así es que estamos haciendo algo un poquito diferente este año. Vamos a hacer el premio Jerry Siciliano. Normalmente era sábado, pero yo prefiero hacerlo hoy, porque tenemos una presentación muy especial para aquellos de ustedes. Oye, gracias. ¿Y este micrófono sirve? Sí, claro que sí. Para aquellos de ustedes quienes no lo sabían, Jerry Siciliano fue uno de nuestros vicepresidentes ejecutivos en los primeros, ¿qué Mark? Cinco años, ¿verdad? De la compañía. Jerry fue un individuo muy, muy especial. Sí, era increíble. Él fue mucho para Market America. Alma increíble, corazón increíble, lealtad. Con el paso de los años, siempre intentamos honrar a Jerry de una manera muy especial para mantener su memoria viva, así como lo vamos a hacer el próximo año, que vamos a presentar un nuevo premio para ahorrar a personas como nuestro querido Tony Bowling, Kali, Allen, vamos a añadir un premio nuevo el próximo año por primera vez, porque, ¿saben qué? Queremos tener un premio como el premio Legend, leyenda, que lo vamos a mantener con vida todo el tiempo, porque Tony Bowling va a hacernos falta por siempre en esta primera fila. Sí, momento muy difícil para todos nosotros, pero Pam Bowling está aquí con nosotros y te queremos mucho. Y te felicito, te quiero, te adoro. Solo quiero que sepas cuánto te queremos. Y yo sé que Marty se siente igual. Tú, yo sé que este último año ha sido súper duro. Sé lo duro que ha sido, pero yo sé una otra cosa más importante. Tony está sonriendo porque tú estás aquí. Así es que te queremos mucho y me encanta que estés aquí. Y Rick, si tú andas por aquí, el esposo de Holly, por ejemplo, el esposo de Allen, los quiero mucho. Estoy muy agradecida de parte de nuestra familia de Market America. ¿Verdad? Claro que sí, claro que sí. Y para aquellos de ustedes quienes no comprendieron el asunto de Jerry, yo creo que yo les he contado varias historias con el paso de los años, pero tengo una más nueva que creo que no han escuchado en mucho tiempo. Jerry era una persona muy interesante. Yo les he contado que él siempre interceptaba peleas que sabía que íbamos a tener. Pero bueno, yo era joven. Y él no era tan joven. Yo era más joven, pues. Pero Jerry era genial arreglando cosas. Y él siempre tenía una manera interesante cuando iba a calificar a la clase de certificados. Y Mark estaba allí, creo que fue el primer año, ¿verdad? Ah, sí, casi 27 años, ¿verdad? Y Mark y yo estábamos sentados atrás. Marty estaba allí. Jerry estaba allí, J.R. estaba allí, Joe también. Y Marty y yo y Mark estamos sentados y estamos viendo a Jerry criticar a los capacitadores, a los instructores. Y vemos a este tipo que sube al escenario y era lo máximo, mostraba el plan, lo hizo. Digo, es que si J.R. lo hacía, Mark lo hacía, era como si lo estuviera haciendo cualquiera de nuestros miembros del Club de Millón de Dólares. El tipo era buenísimo. Y cuando estamos mirando a Jerry, Mark me mira y me dice, oye, este tipo tiene que tener una A. Jerry le tiene que estar poniendo A. Y Mark lo ve escribir una F. Y Mark le dice, Jerry, no entendí cómo así que F. Y Marty, él lo mira, dice, él todavía te debe plata. ¿Sabe qué? Él hacía cosas como esa para que la próxima persona que subiese al escenario. Sí, yo dije que fue una F. Sí, no sé. Yo sé que no estás escuchándome, pero sí, F. ¿Qué, qué? Mira, mi esposo siempre me anda dando información desde allá abajo, pero ¿sabes qué, mi amor? Sigue. Sí, el que él no estaba poniendo atención porque ustedes estaban hablando entre ustedes. Yo los estaba viendo. Yo los vi. No hablen mientras yo estoy hablando. Dejen de estar conversando. Presta atención. Poder femenino. Ay, aquí vamos con la cosa del feminismo. Sí, poder de las mujeres. La primera, la próxima persona sube al escenario y Mark estaba sorprendido. Ella va allí. Era una chica guapa la que subió. Y ella sube. Ya sabes, Elizabeth, si tú estabas allí. Peor plan que jamás había visto. Todo lo hizo mal. Decía que una vez que uno llegaba a 400 y 900 a la izquierda y a la derecha, y Mark estaba moviendo la cabeza. Decía, esta mujer es horrible. Y Elizabeth estaba sentada allá atrás con nosotros. Sí, ahora se ríe porque lo recuerda ahora. Y Mark dice, este es el peor plan que he visto. Es horrible. Esta mujer va a fracasar. Y mira a Jerry, y Jerry no lo ve. Y Jerry le pone B más. Y Mark lo mira y le dice, Jerry, ¿pero tú qué estás haciendo? Esa mujer fue horrible. Dice, pero viste, es el trasero que tiene. Ese es el tipo de persona que él era, ¿verdad, Marty? Así es. Sí, yo tengo que contarte una cosa, Lauren. Para mí, el premio Jerry Siciliano, eso va más allá. De lo que Jerry representaba, en lo que él creía, la lealtad, el respeto por Mark in America. Yo creo que la idea total del premio Jerry, es que, miren, yo tengo una fotografía de Jerry en mi oficina. Y cuando la gente entra, me dice, ¿y ese quién es? Y yo le digo, bueno, ese es un hombre que estuvo con nosotros por cuatro años y medio, pero le tengo que decir una cosa. Él representa lo fuerte, lo poderoso, lo genial que es esta compañía. Yo le digo, mírenlo. Antes de hacer eso, él construyó una organización. Y él murió 23 años atrás. Pero en esos cuatro años y medio, él construyó una organización que hoy, 23 años más tarde, él dejó un legado. Por supuesto, de quién él era, ¿no? Dejó un legado de ingreso residual que todavía le da a su esposa, que tiene 80 y pico. Tiene un ingreso de seis cifras. Y piensen en eso. Y yo les voy a decir algo. Hay un IRA allá afuera, un 401 de jubilación. ¿Usted quiere realmente tener más de seis cifras de ingreso? 10 millones, 20 millones. No te dan lo que Isabel recibe. Esta compañía es increíble con respecto a ese ingreso residual. Nada es mejor que esto, créanmelo. Market America realmente, digo, es que hemos sido muy afortunados de haber tenido a Jerry en los mejores años de su vida, según, en mi opinión. Todo lo que él adquirió en su vida, pues todo como que él lo tiró de vuelta en Market America. Yo creo que él sabía que esto iba a ser su legado y su mayor contribución a sus amigos y su familia. Y resultó que es cierto. Y para aquellos de ustedes quienes jamás tuvieron el placer ni el privilegio de conocer a Jerry, encontrarán que este video que vamos a mostrarles fue creado para intentar recordarlo. Y creo que aquellos de ustedes que no lo conocieron, quizá con este video tengan un pantallazo de quién era Jerry. Sí, le digo, no teníamos instructores. Nosotros íbamos buscando por ahí por la calle. Yo estaba en Nueva York en una ocasión buscando a alguien y yo tenía un bastón blanco y unos lentes oscuros. Y cuatro personas, cuatro personas me ayudaron a cruzar la calle. Y en la mitad de la calle yo les decía, mira, yo no soy ciego, nada. Pero estoy buscando a alguien que ayude a un hombre ciego. Y porque tú lo hiciste, yo tengo una oportunidad para ti. ¡Gracias! 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 Trabajar con gente como Dennis y Marty y J.R. Lauren, a quien quiero como una hermana. Eso es una cosa sorprendente. El honor que ellos me han otorgado. Tres años atrás yo me uní a J.R. Y me dice, ¿tú de verdad qué quieres, Jerry? J.R., yo estoy envejeciendo y quiero salir de esta industria como héroe. Yo quiero salir con una industria ganadora, una compañía. Y tú me has dado lo que yo quería. No, tú lee lo que tú quieras. Y a propósito, ese era Jerry cantando, ¿verdad? Sí, ese era el mismo. Bien, permítanme leer lo que tenemos en el premio. Como un águila con clara visión, has ido más allá al creer, la lealtad, el respeto, credibilidad y el amor de la oportunidad de Market America. Has volado hacia la tormenta, hacia la furia de la tormenta, y has permitido que aquellos que siguen crean una vez más que sus sueños pueden cumplirse. Con eso, nuestro ganador de... Pero, pero espérate. No, pero sí, maravilloso. Sí, es muy especial, la persona muy especial que se ha ganado este premio como que todos los años. Y ella realmente la meciera es la del 2019. Premio Jerry Siciliano para Bonnie Filo. ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, la ganadora del premio Jerry Siciliano 2019, la señora Bonnie Filo. ¡Gracias! 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 Damas y caballeros, la ganadora del premio Jerry Siciliano 2019, Bonnie Filo. Yo decía, esto puede subir Bonnie acá hasta que se me caiga toda la mascarra. Sí, ven, cogen. Vaya, vaya, bueno, está bien, pues, está bien. Yo he conocido a mi familia porque 26 años, tenemos 26 años, en Tyson's Corner en Virginia, yo conocí a ese hombre, Jerry Siciliano, antes de que pasase a mejor vida. Lo conocí por corto tiempo y la primera cinta que yo llevé a mi hija fue de Jerry y él hablaba de una parte y lo que él dijo fue, cuando uno sale a buscar, uno debe pensar como un papel, es como una olla, uno no puede llevar la olla muy rápidamente a una alta temperatura porque se rompe. Y Heather salió y construyó este negocio hasta coordinadora, hasta el puesto, el nivel de coordinadora por 36 meses porque ella sabía que en algún momento se iba a enamorar, en algún momento se iba a casar e iba a tener niños y en algún momento ella iba a querer ser esa madre que se quedara en casa. Yo construí este negocio porque yo sabía que iba a haber un momento en el que yo fuese abuela y yo sabía que había un momento en el que yo iba a tener que separarme de mi familia. Y yo recuerdo cuando Jim vino a hacer el distrito de Londres y dijo, todos nosotros vamos a tener una mordidita de la vida y va a haber un punto en la vida de todos en el cual va a ser terriblemente difícil. Todos nosotros, no hay uno solo de nosotros que se vaya a escapar. Todos hemos tenido tragedias. Tres años atrás perdí a mi madre, a mi padre y a mi hermana en un periodo de 12 meses. Mi yerno fue diagnosticado con cáncer del cerebro y durante todo este tiempo, mis queridos amigos, nunca se me acercaron, pero Laurencee, J.R. también, Andrew también, Jim también, Marty también y todos ustedes. Y estaban allí. Estuvieron allí. Y durante toda mi vida, yo solo quería ese tipo de familia. Todos hemos tenido historias de horror. Cuando yo era joven, me dijeron que yo jamás iba a llegar a hacer cosa alguna, pero yo tenía madre, padre y hermana y llegué mamá. Yo los tenía a ellos en mi esquina del tinglado. Y cuando yo conocí a Lauren, yo le dije, a bordo del Yacht Utopia, yo le dije, tú eres como mi mamá. Nunca en mi vida. Digo, es que tiene un corazón de oro. Cuando Jerry me dijo a mí que yo le recordaba a su hermana, eso fue horrible. Mi madre solía decirme, mejor estar solo que la compañía equivocada. Deje de gastar su tiempo con la gente equivocada. Ustedes están en el lugar correcto, en el momento correcto, con la oportunidad correcta. Cuando Elizabeth Weber entró en mi vida, ella me dijo, tú necesitas esto, Bonnie, más de lo que yo te necesito a ti. Y yo sé que lo dijo por cariño, 26 años atrás, yo no escuchaba, 24 años atrás, el momento fue correcto. No puedo darle las gracias lo suficiente por haber comprendido lo que J.R. le enseñó. No es no por siempre, sino que es no por ahora. Y ella me dio un beso y una patada, diciéndome, el mejor uso de mi tiempo fue llegar a la convención. Todos nosotros debemos unirnos, tenemos cura para el cáncer económico que se está dando en nuestro mundo. Vamos a patear el cáncer, vamos a patear esta economía en el trasero. Tenemos que comprar boletos para la convención. Háganlo ahora. Los quiero a todos. Los quiero a todos.